Pues estamos ya en la segunda parte del consultorio de este lunes, Mercado Abierto, en Capital Radio, hablando con Alberto Iturralde, analista independiente, analizando valores, analizando la situación del mercado, mirando a índices. Justo antes de la pausa, Alberto, estaba hablando de Bank Inter, ¿no? Porque nos preguntaba un oyente anterior entre, nos daba una terna, IAG Bank Inter y Endesa, y nos comentaba que de elegir, elegiría Bank Inter. Sí, de hecho, fíjense, cuando hacemos siempre una comparación, cuando hablamos de pares, esa técnica de especulación que consiste en encontrar dos activos que normalmente funcionen correlacionados, y cuando se produce un exceso en uno de los dos, abrir largos en uno y cortos en otro con la misma cantidad, hablamos siempre del porcentaje de subida que ha tenido BBV y Santander, que son esos clásicos pares en España. Sin embargo, el porcentaje de subida que ha tenido BBV, perdón, Bank Inter, desde que comienza aparecen las vacunas, es muy superior a cualquiera de los otros dos grandes bancos. Hablamos de que mientras Santander, a día de hoy, habría subido desde ese momento un 115% y BBV un 150, el caso de Bank Inter es de un 180% de subida. Cuando eso se produce, lo que en realidad está delatando el movimiento del valor es que está mucho mejor que los otros dos. De ahí que, en general, y siempre cuando de una manera genérica, ¿qué banco comprar? Yo siempre digo, mejor en el que es alcista. Y Bank Inter es el único banco en España que técnicamente puede afirmar que es alcista. ¿Por qué? Porque es el único que ha superado, por lo menos temporalmente, seguramente volverá a estar por debajo, pero, temporalmente, esos máximos históricos. Todos los demás, tanto BBV como Santander, ni que decir quién es Sabadell, CaixaBank, están por debajo, muy por debajo, de sus máximos históricos. Por poner un ejemplo, en el caso del BBV está un 42% por debajo. Si nos vamos al Santander, estaríamos hablando de un, pues, a ver, un 43%. Ya ven ustedes por qué son pares los dos. Ahora bien, cuando hablamos de otros valores como IAG, yo he explicado durante estos meses. Lo normal es que, tras la campaña veraniega, o durante la campaña veraniega, IAG tenga un funcionamiento muy positivo en el mercado. Porque, como más o menos, más o menos, se ha normalizado todo un poco, lo lógico es que empiecen a publicar unos resultados, o por lo menos, unas estimaciones de reserva, o por lo menos, una confirmación de reservas muy positiva. Y eso normalmente se suele ver precedido con subidas del precio. IAG yo no tengo la posibilidad de, como he venido también diciendo estos meses, de hacer una proyección a corto plazo. Pero sí que se puede tener a modo, no sé si ahorro, pero sí un valor en cartera para que cuando lleguen las vacas gordas, decir, bueno, ya nos están hablando bien de sí mismos, han estado una buena temporada penando, porque lo ha estado, fíjense, IAG ha estado en niveles de 1,60 mucho tiempo, ahora está en 1,58, muy cerca, pero ha marcado mínimos en 1,46 en una ocasión, en 1,34 en otra, y la última en 1,41. Con lo cual, estamos hablando de un valor que ha funcionado relativamente mal con respecto a la generalidad de mercado, y que probablemente con la nueva situación post-pandemia tendrá buenas noticias. Es que el Ebro, Endesa, Endesa es que es un tos. Es que el meternos a analizar un valor, que es un aburrimiento en sí mismo, está en las mismas zonas en las que ha cotizado desde el año 2020. Ni siquiera ha superado los máximos previos a la caída del coronavirus. Se ha acercado, pero bueno, no los ha superado. Eso quiere decir que, hombre, volverán a brillar las eléctricas volverán a brillar. De hecho, estos días, el movimiento que ha tenido al alfa indica que va a funcionar bien durante unos cuantos días. Pero claro, el establecer una estrategia con la cantidad de resistencias que tiene a la vuelta de la esquina para mí es muy difícil. ¿De acuerdo? Pero lo digo por quien ha preguntado. No te extrañe que durante estas semanas la veas en positivo y funcionando bien y todo ese tipo de historias. Pero claro, tiene que estar por encima de los máximos de 2020 para que realmente el valor se libere al alfa, que es lo que todavía no está haciendo. Vamos a echarle un vistazo, si le parece, Alberto, a Celnex, porque ha enviado al cierre del mercado un comunicado a la CNMV en el que constata que está analizando la posible adquisición con un socio de una participación en la sociedad que opera las infraestructuras de telecomunicaciones de Deutsche Telekom en Alemania y en Austria. Dice que el proceso se encuentra todavía en fase de estudio porque, por lo tanto, no hay términos, tampoco hay condiciones para esa potencial operación. Vistazo por técnico a Celnex ahora. Por técnico y por fundamental. Lo vamos a hacer. Ustedes no se acordarán porque igual son más jóvenes, mucho más jóvenes que yo, pero cuando yo era adolescente se puso muy de moda el romance con Rocío. Y esto que nos acaba de explicar Rocío Arbiza nos sirve para explicar qué es un romance con Rocío en la bolsa. Que es justo lo que acaba de hacer Celnex. Vamos, que no tiene nada pero quiere aparecer en las noticias. ¿Y qué es lo del romance con Rocío? Que cuando se puso de moda aquello de si Rocío tenía novio o no tenía novio, ¿de qué época estoy hablando? De los años 90, finales. Salía el típico cara dura de turno que quería hacerse famoso de la noche a la mañana a decir desmiento que tengo un romance con Rocío. Nadie se lo había preguntado pero bueno, él lo desmentía. La idea era simplemente colocarse en todo el rollo del famoseo y de la información cutre. Bueno, pues lo que ha hecho Celnex es desmentir que tiene un romance con Rocío. Básicamente es ¡Joder! Estamos estudiando algo pero está muy preliminar. Pero fíjate lo que estamos estudiando. Pero bueno, está muy preliminar. Bacalá. No tienes nada. Lo que pasa es que bueno, pues se quiere colocar en la información. Y temas, ahora ya hemos explicado la parte fundamental. No vamos a la técnica y ¿qué? O sea, un valor que no tiene nada. Sí, ha tenido un rebote durante estos días por aquello de que el mercado en general ha rebotado pero no tiene nada. Estamos hablando de que allá por el 2021 en agosto, ¿se acuerdan aquello de las ampliaciones de capital y todo aquello que yo les explicaba cuidadín? Bueno, pues, desde el mes de agosto de 2021 ha recortado desde 62 euros hasta zonas de, en dos ocasiones, zonas de 39. Ahora está en 42,28. Nada. Es un valor que nos desmiente que tiene un romance con Rocío y que básicamente mañana debería estar de nuevo en la basura informativa. Vamos con otra nota de audio. Vamos a escuchar a este oyente a ver qué es lo que nos pregunta Alberto. Buenas tardes. Soy Carlos desde Zaragoza y me gustará que el crack de la especulación don Alberto Iturralde me diera soportes y resistencias de Enagas y de Solaria. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Bueno, Solaria ya lo hemos analizado. Solaria lo hemos ya mirado. Vale, Enagas es un valor de los que yo he hablado estos días atrás que ha dado un susto. ¿De acuerdo? Que ahí probablemente nos va a dar un poquito más de guerra pero lo lógico es que esa guerra que va a dar Enagas sea con un poquito más de recorte hasta zonas de 21,05. ¿De acuerdo? Ahí tiene un soporte importante. El valor sigue siendo alcista independiente y lo explicaba yo estos días atrás. Está llegando a máximos dirán que es que ahí no hay que comprar. Bueno, la forma en la que está alcanzando los máximos y teniendo en cuenta lo que ha hecho su hermana gemela Red Eléctrica indica que probablemente los va a terminar rompiendo. Es un valor que hay que vigilar de cerca y ahora con un soporte y stop si alguien lo quiere hacer en zonas de 21,05. Vamos con un correo electrónico de Gregorio. Nos escribe desde Barcelona y nos pregunta por ASML Holding. Dice, hace unos días entré en la zona de 500 euros. ¿Qué recorrido le ve y qué stop le pondría para una posición en ASML Holding a 500? Alberto, me ha cerrado a 556. No, no, está muy bien la pregunta porque tiene pinta de subir algo más. Está muy difícil la ASML. La pregunta es buena, hay que felicitarle porque está preguntando por un valor que tiene lo que se llama momento, un momento muy bueno, tiene pinta de desde los 556 llegar a 587, además, bueno, parece que es muy claro. Sin embargo, de fondo, yo he explicado estos meses por qué ASML Holding era un valor que había que tener especial cuidado con él, por lo menos durante un tiempo. Sigue siendo en el muy, muy, muy largo plazo alcista, ahora está teniendo una parada temporal, pero temporal que probablemente todavía va a durar más tiempo y ahora, de manera inmediata, tiene buena pinta, tiene pinta de rebotar más, hasta esos 587. El stop que se le puede colocar a la operación de nuestro oyente es 537. En este caso, él la ha comprado muy bien. Yo no habría tenido lo que hay que tener para comprar AI, pero bueno, él lo ha sabido hacer o por lo menos le ha salido bien. Y en esa zona 537 puedes poner ese stop de beneficios ya. Pero bueno, bien visto, porque tiene buen momento ese valor. Vamos con otro correo que nos envía Daniel de Madrid y pregunta por GameStop en Estados Unidos. GM, ¿qué nos dice exactamente? Nos pido un análisis para entrar con soporte y resistencia en esta compañía. Alberto. ¿Cuánto tiempo sin volver a ir a hablar de esta empresa? A ver, GameStop. Fijaos cómo los movimientos, los grandes calentones, que no me acuerdo cuál era GameStop. Los grandes calentones, aquí está. Es que es el mercado de Nueva York, despista mucho. A ver si aparece. Fijaos cómo los grandes calentones ponen en nuestra vida un valor. De GameStop nadie habría pensado lo más mínimo ni lo habría considerado a la hora de comprar ni nada por el estilo si no fuera por aquella situación de Reddit que, ojo, hay una segunda versión de aquello en la que no salen tan bien pagados los miembros del sistema financiero que probablemente crearon aquel calentón. Pero bueno, fijaos, en el valor, en este valor, ya una vez y además cuando vosotros hacéis la pregunta que os agradecemos, que escribáis y preguntéis, yo intento dar una opinión que sirva también a los demás personas a las que GameStop se le atrae al payo. ¿Por qué? Porque este valor, si observamos su movimiento, nos enseña mucho sobre otros valores del mercado. Y si vemos claramente, no sirve aquí decir que el calentón que estoy marcando con el cursor, es decir, la gran subida de Reddit desde 20 dólares hasta 484 en 5 o 6 sesiones, no vale decir que es algo puntual. ¿Por qué no vale decirlo? Porque posteriormente ha vuelto a tener calentones también tremendamente excesivos. Estamos hablando de unas semanas después de ese gran calentón que acabo de describir, se produce otro, ya había caído desde 484 dólares hasta 44 en muy poco tiempo y había restado toda esa subida hasta 44. Bueno, pues nada, en otras dos semanas desde esos 44 vuelve a tener otro calentón hasta 347 ni más ni menos. Entonces, ¿y ese segundo calentón por qué se produce? Bueno, pues tranquilos, que otra vez, después de recortar desde 347 hasta niveles de 120 nos encontramos que en un momento determinado desde el nivel 137 vuelve a arrancar otro calentón de dos o tres semanas hasta 348. ¿Por qué estoy describiendo todo esto de los calentones? Porque ya te está diciendo la pauta con la que mueven este precio. Cuando tú te encuentras con un valor que en muy poco tiempo tiene estas subidas, en realidad lo que tienes es un cuidador que ya ha visto el negocio, se ha dado cuenta de que si calienta este precio periódicamente, el especulador pica por aquello de a cierre de sesión en Nasdaq repasando los valores que más suben y empiezan a salir un montón de valores porque en Nasdaq es inmenso y GameStop ha subido pues eso, un 30%. Me he perdido un 30%. Te lleva a ir a por GameStop. Bien, fijaos, este valor en los calentones normalmente realiza las subidas en dos tandas. Fijaos, esto es lo que hacía Coavit en España hace años. Si alguien se acuerda de Coavit tenía calentones muy parecidos a estos en dos tandas. Yo voy a marcar aquí la 1 y la 2, ¿vale? Alguien dirá ¿pero cómo estás con los chicharos y odias los chicharos? Vale, pero como sois unos viciosos, yo también lo he sido y no tenemos ningún remedio, vamos a intentar sacarle un poco de lógica a este valor. Como efectivamente tiene movimientos en doble, es decir, tiene dos, llamémoslo, hay gente que le llama patas, hay gente que le llama impulso, hay gente que le llama ondas, bueno, como queráis. Lo normal es que esté preparándose para realizar un segundo movimiento racista. No tiene por qué ser igual que el anterior aunque en alguna ocasión lo ha sido. Con lo cual, hombre, pues mira, metes ese dinero que no necesitas para nada porque lo puedes perder todo. Está ahora mismo en 137. El objetivo alcista para otro segundo calentón de este valor, lo normal es que ande rondando zonas de 167. Si os fijáis, siempre los calentones se están produciendo en un punto inferior al anterior, ¿de acuerdo? Eso implica que en realidad el valor es bajista pero se han dado cuenta de que, oye, como entráis al trapo pues yo sigo haciendo esto. Cada vez que pegan el calentón venden grandes cantidades de títulos de el que entra al calor de los beneficios rápidos y luego si te he visto no me acuerdo. Aquí lo veis como efectivamente cada vez son inferiores los máximos. Este próximo tiene pinta de andar rondando zonas de 167. Está en 137, te deseo suerte porque la vas a necesitar. Venga, vamos con otro mensaje con otra nota de audio de otro de nuestros oyentes. Alberto. Hola, buenas tardes. A ver si me podían comentar un poquito, Arcelor, cómo la ven, que parece que está ahí todavía que ha llegado otra vez al hacer un techo, ¿no? Otra vez donde se quedó la torpeza de anteriores y nada, que me recomienden a ver que hacer este centro con beneficios a ver si aguantar un poquito más o poder hacer la posición. Venga, gracias, hasta luego. Creo que dice Arcelor. Sí, ArcelorMittal y está dentro con beneficios pero no sabe qué hacer con esa posición, Alberto. Hay que escribir a Iker Jiménez para que nos explique cómo puede ser que un valor que no tiene nada salga en todos los consultorios. Estamos hablando de un precio que sí, tuvo su subida. Yo en su día, cuando me preguntaban, pues está fenomenal, pero yo no lo puedo recomendar por su historial bajista de largo plazo. Pero estaba fenomenal. Sin embargo, en los últimos meses he venido explicando cosa que tampoco hay que ser un lumbreras para ver que se encuentra dentro de un gran movimiento lateral. ¿Que lo pueda romper al alza? Puede romperlo al alza, pero que un especulador en esa situación debe actuar en función de las probabilidades. ¿Cuáles son las probabilidades? Pues hombre, encontrándose ahora en la parte superior del movimiento lateral, las probabilidades te dicen que esto, lo más lógico es que tú ganes más saliéndote del valor. ¿Que puede romper luego al alza y te lo pierdes? Pues sí, pero es que en el mundo hay 10.000, 100.000 valores en los que buscar, que muchos no van a valer, pero en los que buscar algo sin la necesidad de vincularte con Arcelor. Con lo cual, yo personalmente no estaría. Y es que encima, lo digo ya en este tono porque es que es el propio oyente el que está diciendo, hombre, es que parece que está haciendo un techo. Claro, claro que parece que está haciendo. No sabemos si lo está haciendo, pero lo parece y técnicamente es probable que lo esté haciendo porque está en esa parte superior del movimiento lateral que debería hacer tener a este valor también en la basura de los valores. Vamos con uno que es para especular, nos lo adelanta ya el oyente que es que es a ver qué pregunta. Es en el mercado danés, es Bavarian Nordic, por aquello de la viruela del mono y en efecto esta compañía es una compañía, es un laboratorio con la vacuna digamos más deseada últimamente, en las últimas tres semanas ha triplicado su valor, produce esa vacuna de última generación frente a la viruela humana que es eficaz también parece con la viruela del mono. Y pregunta para especular con este valor, el ticker No, lo tengo ya, lo tengo ya. Vale, es B-A-V-A. Sí. Fijaos, mira que yo entiendo que a vosotros igual Farmamar os da igual, la antigua Celtia y Sousa aunque saque pasaportes COVID falsos también os da igual. Pero yo cuando explico lo de Farmamar y Sousa no lo hago para quienes están pendientes de Farmamar sino para que veáis cómo se hacen las trampas en el mercado y de algún modo cuando se os presenten esas trampas en otros valores sepáis interpretar qué puede haber. Él dice no, te he dicho que es para especular ya, pero si tú ya tienes la información en la mesa sabes que estás en precario y dices no, pero yo creo para especular ya, pero mira, este diente tiene obligatorio y le vamos a pasar lista que como no entré a ver el YouTube de Capital Radio de hoy le negamos el saludo. ¿Cuál es el problema? Que este valor antes de conocerse que iba a ser la repanocha por aquello de la vacuna o lo que tengan contra la gripe no, contra la viruela del mono ya ha disparado su volatilidad de tener sesiones en las que se desplazaba de media un 2% aproximadamente ha pasado a desplazarse en una media del 20% por sesión. Lo estoy calculando a ojo pero creo que no voy muy desencambiado. Entonces, ¿eso qué significa? Que efectivamente ya no es que estés especulando estás jugando a la lotería que ya es el siguiente paso ya sabes que es lo que hay, ¿no? Ahorro en bolsa inversión especulación jugar a la lotería. Entonces, ahí estás jugando a la lotería que es, dices, bueno, como esto probablemente va a tener un desplazamiento importante por aquello de la viruela voy a ver y yo como no sé el número que va a salir en la lotería no te puedo decir. No, no, es que esto no es especular es jugar a la lotería. Especulares, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú ahora compras no sé cuántos un bitcoin 30.000 euros 30.000 dólares. Estás especulando, ¿por qué? Porque hay un gran sentimiento contrario, es decir, un gran sentimiento negativo que es probable que durante estos días con aquello de que ha salido Cristín Lagarde a decir que no valen nada los criptoactivos con el paneta ese, o sea, decir, con toda la gentuza que ha hablado del bitcoin lo más normal es que el bitcoin tenga un rebote. Estás especulando, ¿eh? Tienes tus probabilidades. En esto estás diciendo, espérate, que me voy a jugar mi fortuna, bueno, mi fortuna no, me voy a jugar 100 euros a ver si sale cara o cruz. Oye, y tu realte, ¿tú qué crees? ¿Que va a salir cara o que va a salir cruz? Ni idea. Así es que no te puedo decir nada. Un correo para un oyente que nos pregunta por dos compañías. Una es Nagarro. Ah, mira. El tíker, a ver si la encuentro. Creo que va a aparecer ya, no te preocupes, Rocío, la tengo ya. NA9, creo. Ah, pues sí. Y la otra es Carl Zeiss, que en este caso el tíker es AFX. Vale, están las dos. Fíjate. Vale, Nagarro lo que está indicando es que probablemente durante los próximos días tenga algo más de rebote. Recordar un poquito la visión que hemos dado del mercado en general, ¿de acuerdo? Este se apuntó en su momento a las caídas con el DAX. Ha funcionado de una manera muy similar al índice alemán. Es probable que lo siga haciendo. Así es que, bueno, pues en ese entorno global, pues Nagarro probablemente tendrá un rebote mayor desde los 129,8 hasta zonas de 137,8. Vale, ahí ya va a tener un poquito más de pelea. Mira, también te digo una cosa. Es que estar en estos valores es... Mira, cuando hemos hablado antes de Bank Inter hablamos de un valor o hemos hablado la semana pasada de Nagas, de Red Léctrica, de Inditex, que daba claros indicios de por qué iba a rebotar. Este sí ha rebotado. Tú tienes que buscar una razón para que esto esté en tu cartera o que tú estés pendiente de ello y lo mires de vez en cuando. Cuando te encuentras con Nagarro es que tienes un valor que cuando ha caído el mercado, este ha caído. Ha caído bien, hablamos de 210 euros hasta 116 en el intervalo de dos meses y medio. Hasta que Putin quiso. Cayó este valor. Y desde entonces se ha mantenido lateral. Dentro de ese lateral, en los últimos días se ha hecho otro pequeño lateral que ahora está rompiendo el alza. Y es que eso no tiene vida. Que no tiene vida. Es un valor que dices, joder, pues por estar en algo o porque, mira, como yo quiero decidir en qué valores estoy, a ver qué pasa con Nagarro. Pero por otra razón no, porque no hay ninguna razón para estar en esto, no porque no vaya a rebotar, que ya te cuento al principio que sí, sino porque es que es un valor que es un tostor. Ah, Carl Zeiss. Mira, Carl Zeiss es parecido. ¿Por qué? Porque encima Carl Zeiss tiene un problema, es un valor con mucho desplazamiento, para ser, bueno, sí, tiene tecnología de fondo, pero es un valor, el tema de las lentes, este, desde luego, es muy rumposo. Lo más normal es que tenga algo más de subida, desde 128,2 hasta 135. Pero te vuelvo a decir lo mismo que con Nagarro. Si son valores que se han apuntado a las caídas, como los demás. Y a la hora de rebotar, concretamente en el caso de Carl Zeiss, ha subido menos, ¿para qué lo tienes tanto en el radar? Si es que puede, va a rebotar seguramente, pero, yo te sugiero que te busques cositas que tengan más fundamento que esto. Esto tiene muy poco fundamento. Vamos a ver si la siguiente tiene más fundamento. Vamos a escuchar a este oyente. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle al señor Iturralde, a ver si me podía analizar. E, 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 Energía de Desarrollo e Innovación Fotovoltaica. Creo que está cotizando en el mercado continuo y era para coger posiciones bajistas. A ver si era el momento para ponerse bajista en esta acción. Vale, muchas gracias. Cotizan BME Growth en el antiguo MAF. Ha dicho ponerse bajista. Sí. Y, ¿me podías repetir el ticker? EDIF. A ver. EDIF. EDIF. EDIF, no, me aparece en el Nasdaq un valor, pero esto no. Es de BME Growth. Qué horror. Pero, ¿cómo te vas a poner corto en un valor del... No, no, a ver, nos ha dicho eso, pero en realidad es EIDF. Pruebe con este. EIDF, vale. Sí, cambiando un par de letras. EIDF. A ver si aquí aparece algo. Le tiene que aparecer en BME Growth. Qué horror, sí, sí. pasamos dedos. sí. Sí, no, no, va a aparecer. Puedes liberar los dedos, Rocío. Qué horror. ¿Cómo te vas a poner corto en un valor del mercado alternativo bursátil que negocia al día una media de volumen de, bueno, uy, ni tan mal, 600.000 euros. Está cotizando 60,2 y ha negociado 10.000 y pico títulos. Bueno, hoy no, hoy 36.000. No vas a tener instrumentos para hacerlo. Y si los tienes, cuidado, desconfía. Ese broker no sé yo si es muy de fiar. No, no te vas a poner bajista porque no vas, creo, creo que no vas a poder. El mañana me pondrán en Twitter y dice, vale, que sí, y qué tal. Bueno, pues nos lo ponéis en Twitter. Pero sí te digo una cosa. Estos valores que han sido hechos subir claramente con cartabón, esto lo puse yo en Twitter hace unos meses para explicar un valor, y esto está en Twitter fijo, que un día se gira la baja y os deja todos enganchados. Es que estoy viendo la subida que ha realizado y me acuerdo perfectamente de haberlo puesto en Twitter. Vale. Vale, pues fíjate, este valor ha subido sin cuartel, sin cuartel, desde en julio del 2021. Niveles de 5 euros hasta 70, hemos dicho que empezó en julio del 2021, en mayo, el 13 de mayo de 2022. Marcó 70 euros. Bueno, pues en un día, en un día, el mismo valor recuerta desde 70 hasta, concretamente desde 71 hasta 44. En un día un 37% de caída. En un día, quitaos de drogas duras. Son muy malas, las drogas son muy malas, pero las drogas son durísimamente malas. Así es que yo me quitaría tanto la alza como la baja. Creo que la baja no vas a poder. Pero, venga, nada, no me enrollo más. No está sin tiempo prácticamente. Alberto Iturralde, analista independiente. Hablamos el próximo lunes. Gracias. Muy buenas tardes. Sin falta. Corta abrazo. Muchas gracias.